La fragilidad unguial es una queja común que afecta especialmente a mujeres mayores de 50 años de edad. Se caracteriza porque las uñas se parten. Hay dos formas de fragilidad unguial. La primera, denominada síndrome de uñas quebradizas, y la secundaria es debido a trastornos inflamatorios unguiales, como son afecciones por los hongos, enfermedades sistémicas y traumatismos locales. Se recomienda humectantes tópicos como el Nile Force, que va a ayudar a endurecer las uñas. Se acompaña de la ingesta oral de biotina y de cisteína. A ello se le suma la utilización de láseres que van a bioestimular el crecimiento de las uñas, además que va a ayudar a endurecer. ¡Gracias!